Bienvenidos a nuestra edición de NotiDiario para el día de hoy. La empresa AcuAlectra decidió llevar a la Corte a la Fundación Hospital Santa Elizabeth debido a la deuda de 3.7 millones de florines que esta tiene con la empresa de servicios de agua y electricidad. En diferentes ocasiones promesas de pago se han hecho, pero ninguna se ha cumplido. También se supo que la Fundación tiene deudas con otras instancias. En una situación como la que se encuentra la Fundación, se indica suficiente pedir su bancarrota y de esta manera honrar las deudas que tiene. Ayer en la madrugada, funcionarios policiales se dirigieron a un negocio después de haber recibido la llamada de una empresa de seguridad. Revisaron la zona, pero no encontraron nada en particular. Cabe mencionar que debido a la cantidad de robos en la actualidad, la policía se encuentra activa para evitar que la delincuencia siga avanzando cada día más. Un joven estudiante ha sido acusado por posesión de marihuana y por haber comprado un teléfono robado. Durante las investigaciones, la policía llegó a la casa del acusado debido al rastreo del teléfono. Luego de hacer una entrada judicial en la vivienda, localizaron el teléfono marca iPhone y 51 gramos de marihuana. Según el reporte, el acusado fue influenciado por sus amistades, que lo llevaron a hacer estas cosas incorrectas, ya que el joven es un muy buen estudiante. Finalmente, el juez condenó a este joven a 240 días de prisión, del cual 191 serán condicionales, 120 horas de trabajo comunitario y 3 años de supervisión. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Bruce Willis anuncia su retiro. El actor estadounidense de 67 años hizo pública su decisión el miércoles tras ser diagnosticado con afasia, un desorden de lenguaje que trastorna el habla y la capacidad de entender comunicación verbal y escrita. Un mensaje publicado en redes sociales por su familia indicó que la enfermedad está impactando sus habilidades cognitivas, situación que buscan enfrentar unidos. Willis despuntó en la televisión en la serie Luz de Luna, con la que ganó un Emmy en 1987, y rápidamente se posicionó en Hollywood como una figura de acción gracias a la saga Duro de Matar, logrando créditos en más de 100 películas y producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!